Los personajes de X son cañeros. Son cañeros pero modo shoyo. O sea, son cañeros pero guapos, muy huequereques. Vale, no son cañeros en plan Kagurabachi. Son cañeros en plan... No sé, nunca había visto ese nivel de cañería. Si leíste X, leíste Choujin X. Cuando Choujin X sea la mitad de la mitad de bueno que el X, me avisáis. No se puede ser cañero siendo guapo. Para ser cañero tienes que tener algún grado de fealdad o envejecimiento. Bueno, son menos cañeros que el viejo de Tenkaichi, eso sí. El viejito de Tenkaichi, ese sí fue la cosa más cañera que recuerdo recientemente. Qué cosa got el viejo de Tenkaichi. Qué pelea. Qué pelea increíble. ¿De dónde viene eso de cañero? De un tuitero que dijo que Itadori era el personaje más cañero que había visto. O sea, más guay, ¿no? Más cool. Más badass. Más fachero. Por un panel de Itadori pegándole un puñetazo a su cuna y escupiéndole sangre. ¿Quién es el personaje más cañero que conozcas? Probablemente Vincent Valentine. No es el que se me ha ocurrido ahora al decirlo. Bueno, o sea, Vincent Valentine y los tipos de su estilo. En plan, Bash la estampida, el Dante de Bill My Cry, el Alucard de Helsing. Vale, los tipos así con capa rota y pistolas y garras son siempre muy cañeros. Habrá algún crossover con todos, tío. Todos, todos. Meten al puto Archer también, claro. Dante, Bash, Vincent, Talucard. Este de arriba no sé quién es. Joder, es que si el diseño funciona, funciona. La cara de la influencia es Bash. Primera vez hecho en 1995, Helsing 98, de Bill My Cry 1, 2001. Vale, la putísima cara de la influencia aquí es Bash. Porque Vincent es del 97 también. String and God. Spawn. Mira, Spawn. De los... Los cuatro que mencioné. Yo y los papus. Yo y los papus. Siendo los más cañeros que existen. Ay, ay. Yo y los cañeros. Listos para cañerear a alguien. Busca a Yesmon. Este es cañero en plan monstruo, ¿no? Claro, los díneos son muy cañeros. Yo y las cañas. Listos para cañerear. La caña ganga. Pensé que dirías uno de Usagi. Hombre, tanto Baku como el líder, como Vincent Lalo, son muy cañeros. Pero al final del día son gente en traje y ya. Estos pibes van con sus gabardinas, sus capas, sus pistolas. A ver, el Pokémon. El Digimon más cañero probablemente sea Belzemón. Quiero decir... Alas, metralleta, pistola, moto, cola, demoníaco. Y no lo digo por Belze, lo digo que el bicho este es muy cañero. Gente en traje y ya. Más respeto. Rubio. Dios, cómo me gusta la palabra cañero. Es que... Cañero, guay. Es que no sé. No sé, no sé de dónde salió. Antonio Cañero, genocida franquista o héroe cordobés. Pues no sé, Antonio. Pero hicieras lo que hicieras, fuiste cañero. Que es lo importante. Hostia, qué personaje más cañero, hermano. ¿Cuál sería el más cañero de Danganronpa? Izuku. Izuru, perdón. Izuku Midoriya, Izuru Kamakura. Esto es este. Que es un tío en traje, también. Pero de Danganronpa es el más cañero. Va durísimo este tío. ¿De dónde deberíamos preguntarle al que hizo el tuit original Ditadora y dónde vino el cañero? A ver, lo de cañero viene de la expresión dar caña. Que es una expresión española, ¿no? ¿Cuál es el origen de la expresión dar caña? O meter caña. La expresión dar caña, también en la forma meter caña, se utiliza para referirse al acto de recriminar o provocar a alguien para que haga algo, se deprisa lo termine. Métele caña, dale caña. Bueno, claro. Dicha expresión proviene de unas partes que hay en la parte posterior de algunas lanchas o pequeños barcos a motor. ¿Ah? Bueno, pues... ¿Y cómo pasó eso a significar que alguien que da mucha caña es muy guay? Pues no lo sé. Vamos a meterle muchísima caña, tío. Vamos a ir muy cañeros. Un provocador. Me encanta que hayamos adoptado el cañero como una forma de decir tanto badas como que madrísimo. Efectivamente. Efectivamente. Vale, los efectos de ese tuit de Itadori quedarán en la comunidad para siempre. El Dibu, el Dibu es cañero. El Dibu es un personaje muy cañero. Ya fue hace un tap de Digimonos más cañeros. El viejo de Tenkaichi no va más allá de lo cañero. Va ultra cañero. El Dibu es un personaje muy cañero.